Agustín Martínez, dueño de la Pol Position del TC Pista en Rafaela. Bueno, Agus, una nueva Pol, contame cómo la viviste. Hola, buenas tardes. La verdad que agradecer a mi tío, a todo el equipo por el auto que lo entregó. La primera vuelta tocamos el ponito y esa no la sacaron. Y en el segundo intento que fue seguido, pudimos calcar el tiempo y quedaron ahí adelante. ¿Qué fue lo que se trabajó en el auto durante los entrenamientos para pegar, bueno, este salto durante la clasificación? Se trabajó más que nada en los frenos. Veníamos medio complicados sin grip adelante. Y nada, acomodamos eso y la verdad que pusimos un programa y quedó a punto el auto para salir a clasificar. Y nada, esperamos ahora en la serie mantener el ritmo ese, que esas dos primeras vueltas la clasifica muy bien y lo mejor para el chino. ¿Te deja conforme el ritmo del auto en base a lo que va a hacer esta serie? Sí, capaz que hay un poquito de nada para tocar, pero no hay que tocar mucho porque estamos bien. Disfrutala. Muchísimas gracias.